La memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marcela en Antología Cuando era el aire de fuego Yo recorrí con mi ruego la calor Y a la velada a frigo La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo La luna blanca asomaba por la montaña del cielo De cuando en cuando se para ahí Pa' ver el color de tu pelo 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 Y los ojos de tu cara La luna tiene cerco Tiene cerco la luna La luna tiene cerco Tiene cerco la luna Tiene cerco la luna ¡Ay, mamita mía, mi amante muerto! Hasta la luna llora La luna está llorando Está llorando la luna La luna está llorando ¡Ay, mamita mía, mamita mía, mamita mía! ¡Ay, mamita mía, mamita mía! De sentimiento, de sentimiento ¡Ay, mamita mía, mamita mía! ¡Ay, mamita mía, mi amante muerto! ¡Ay, mamita mía, mi amante! Está lloviendo, está lloviendo en el campo, está lloviendo, lloviendo, lloviendo está en el campo, está lloviendo en el campo, ay mamita mía, mi abuce no arme. ¿Quién fuera un arbolito, quién fuera un arbolito, un arbolito fuera, quién fuera un arbolito, ay mamita mía, con muchas hojas, lleno de hojas, lleno de hojas, lleno de hojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo te contemplé, mariposa de colores, como eres la reina de mis amores. Como eres la reina, la reina de mis amores, yo de ti me enamoré. Ay, al despuntar la mañana, cuando alumbra el firmamento, se oía en el campamento, alegre toque diana. Sale la tropa cubana, formando por compañía. Ay, el sargento, ser de día, pasa lista diligente, y yo respondo presente, pensando en ti. Y yo respondo presente, pensando en ti, pensando en ti, vida mía. Ay, el examen, hocias, lleno de hojas, 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 lleno de hojas. ¡Gracias!